Sábado 23 de septiembre, semana 24 del tiempo ordinario, rezo de la hora intermedia sexta. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 118. Antífora. Que tu mano, Señor, me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Que llegue mi clamor a tu presencia. Señor, con tus palabras, dame inteligencia. Que mi súplica entre en tu presencia. Líbrame según tu promesa. De mis labios brota la alabanza, porque me enseñaste tus leyes. Mi lengua canta tu fidelidad, porque todos tus preceptos son justos. Que tu mano me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Ansío tu salvación, Señor. Tu voluntad es mi delicia. Que mi alma viva para alabarte. Que tus mandamientos me auxilien. Me extravíe como oveja perdida. Busca a tu siervo que no olvida tus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu mano, Señor, me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Salmo 44. Primera parte. Antífona. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tu labio se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tu flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las armas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Salmo 44, segunda parte. Antífona. Vi la nueva Jerusalén arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vi la Nueva Jerusalén arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Lectura de la Carta a los Romanos. El Dios que es fuente de esa paciencia y de ese ánimo, os conceda tener un mismo sentir entre vosotros, según la mente de Cristo Jesús. Así con un mismo corazón y una misma boca, daréis gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso acogeos amigablemente unos a otros, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Oremos. Señor fuego ardiente de amor eterno, haz que inflamados en tu amor, te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como amor tuyo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.